En el ETCR de Simón Trinidad de Tierra Grata, se reunieron cerca de 350 excombatientes de La Guajira y Cesar para conocer los diseños definitivos de su vivienda que construirán en el marco del proyecto de Ciudadelas de Paz apoyado por el Fondo Europeo para la Paz. El resultado de una serie de talleres de diseño participativo que se realizaron en ambos ETCR en los que la población excombatiente aportó sus expectativas y propuestas en torno a su vivienda, estudiantes y docentes de arquitectura de la Universidad del Atlántico y el equipo asesor de la Unión Europea y PNUD trabajaron arduamente para obtener el diseño definitivo de estas viviendas. La Asamblea Informativa contó con la participación de los líderes Bertulfo Álvarez, Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo y Pastor Alapé, así como el alcalde del municipio de Manaure, delegados de la ARN, Misión de Verificación ONU, PNUD, Ecomún, Universidad del Atlántico, Fundación Lazos de Dignidad y Habitantes de las Comunidades del Entorno, delegados de la ARN. Este proyecto tiene contemplado la construcción de 350 viviendas, de las cuales 150 serán en tierra grata y 200 en el corregimiento de Conejo. Los diseños de las viviendas recién aprobados tendrán un área de 74 metros cuadrados en su primera fase que incluye dos habitaciones, baños, sala, comedor y cocina. A la vez, en el marco de la progresividad se contempla una ampliación de 19 metros cuadrados. Con el esfuerzo de los excombatientes, el apoyo de las entidades regionales y el respaldo de la cooperación internacional, se da un avance sustancial en la gestión de las viviendas para la reincorporación y la consolidación de esta nueva comunidad.